El Día Internacional de la Mujer, aquí en la ciudad de Saltillo, colectivos feministas están organizando una mega marcha en la que se esperan la participación de al menos 10 mil personas. Todo parece indicar que la ola violeta se convertirá en marea morada este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pues las acciones por la conmemoración cobran fuerza entre los colectivos feministas de Saltillo, quienes esperan una participación histórica de hasta 10 mil mujeres. A través de sus redes sociales, las organizaciones empezaron desde el inicio de febrero a lanzar convocatorias para participar en exposiciones, mercados ambulantes, charlas y también para ser parte de los bloques que integrarán la marcha, que saldrá del Boulevard Venustiano Carranza, esquina con Avenida Universidad y terminará en la Plaza de la Nueva Tlaxcala. Entre los bloques que integrarán la marcha están víctimas de violencia machista y familiares, madres con hijos menores de 12 años, mujeres embarazadas y de la tercera edad, personas con discapacidad, bloque separatista y por primera vez incluirán el bloque trans incluyente, donde estarán las personas que se identifican como mujeres, personas no binarias y hombres trans. Con una difusión más amplia que en años anteriores, los colectivos han recaudado productos entre la población, además han montado varios mercaditos con venta de artículos para reunir fondos. La finalidad de estas marchas, que el año pasado tuvo una participación de 5 mil personas en Saltillo, es visibilizar, denunciar y exigir el cese de la violencia contra la mujer. Para Telezócalo, Maru Valencia.